Mire, a ver si de una maldita vez Petro se pone a pensar en el país. Él quiere ser presidente en el 22, se pone a pensar en el país. Y Uribe se olvida de Petro. Por favor, quítense de la cabeza. A Uribe lo van a estar señalando de matarife, de lo que sea, hasta el último día. Pues hasta que un día decida dejar de senador y convertirse en abuelito, como dice Duque. Convertirse en abuelito, ser senador, cohesionar un poco más su partido y olvidarse de la política. Porque es que en este país todo se uribiza. Y hasta que no dejemos, hasta que no desuribicemos la política, aquí no hay nada que discutir. Entonces Petro tiene que reconocer, sí, que diga, sí, fui a ver a Carlos Castaño. Sí, sabía que estaba secuestrado a Carlos Alonso Lucio, que podían asesinarlo. Y me valió cinco, y me valió cinco. Yo hablé de lo mío. ¿Qué hay de lo mío? A mí, que la vida del otro me importó un pimiento. Bueno, que lo diga, es verdad. Pero yo lo que no me creo, por ejemplo, de las cosas que ha dicho Uribe, hombre, ya se me olvidó de todo, de las cosas que ha dicho Uribe, que si fue a negociar con Pablo Escobar, hombre, Petro no tenía nivel para ir a negociar. Eso era una cosa entre la cúpula, entre mafia y M19, las jefes del M19. Porque obvio, obvio, que el asalto al palacio de justicia lo financió la mafia. ¿Le gusta o no? Lo financió la mafia. Me acuerdo una vez que entrevisté a Carlos Castaño y le pregunté, jamás mencionó a Petro, Petro no existía en esa cúpula del M19. Petro era, pues, un tropero con aspiraciones. Me imagino que se creería ya entonces divino. Entonces, lo ideal sería que en este país Petro se olvidara de Uribe. Y Uribe se olvidara de Petro. Nosotros nos tendríamos que olvidar de Uribe. Es decir, Uribe que termine su mandato de senador y ya, se dedica a ser abuelito. Y la izquierda que piense que no todo empezó y acabó con él. Porque es que parece que la corrupción empezó y acabó con Uribe. Todo, cualquier cosa que si la, los problemas de la sanidad, la sanidad, la ley 100, que hizo Uribe, entonces todo es la culpa de Uribe. Ya, desurimicen la política. Quítense ese problema. Vayan al psiquiatra. Que haya unos que tienen un problema de verdad de psiquiatría. Tienen un problema de una uribitis aguda. Ya, olvídense. Y los demás no nos podemos olvidar de Petro porque quiere ser presidente. Porque quiere ser presidente. Desgraciadamente no nos podemos olvidar de Petro. Porque quiere ser presidente. Y lo más nefasto para este país sería un populismo. Y un populismo de izquierda que es el que representa a Petro. Cualquier populismo de izquierda o de derecha, porque el populismo de derecha que tiene Bolsonaro en Brasil es para salir corriendo. Pero el populismo de izquierda es lo que hemos visto en Venezuela. Díganlo que no. Petro está encantado. Y además, una época parecía que estaba como más tibio. Pues ya no. Ya se quitó la careta. Petro es un peligro. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que quiere estar todo el día en el candelero. Quiere estar todo el día haciendo titulares. En redes sociales. Donde son muy activos. Porque cada vez que uno... Yo digo esto y tengo 5.000 insultos de su gente. Si yo tengo muchos comentarios, son todos insultos de su gente. Porque eso sí tiene unas maquinarias. Porque eso no es gente cualquiera. Eso son máquinas o lo que sea que paga para que insulten a cualquiera que se meta con el Dios. ¿No? Con el Dios Petro. Entonces, dejen ya de pelear. Y más bien, ¿por qué no se ocupan de ver cómo salimos de este embrollo? De cómo lidiamos. Por un lado, para que no aumente el coronavirus. Y la gente se quede en casa, más o menos. Pero que al mismo tiempo tenemos que trabajar. Porque estamos todos... Vamos para la ruina. Nos vamos para el despeñadero. Entonces, más bien que piensen eso. Hombre. Dejen ya de pelear. Es que son muy jartos. Es que esto no se lo aguanta nadie. No peleen. Y ya digo. Petro, pues diga la verdad. ¿Por qué no abogo por un ser costado? Hombre. ¿Por qué le valió 5 la vida de una persona que era senadora en ese momento? ¿Por qué? No le caía bien. Le tenía rabia. Usted dirá. Bueno. Que ellos decidan. La verdad es que no merece la pena ni este tiempo dedicado a ellos. Es una pérdida de tiempo.